Esta bobita muchachita Y se empieza poco a poco Lo que está coge sabor Y uno brinca como un loco Estás bobita muchachita Si no gozas la charanga Estás loquita chiquitica Si no bailas la pachanga Báilalo y tú verás Si en todo lo que te digo La gente de esta ciudad Están de acuerdo conmigo Esta bobita muchachita Si no gozas la charanga Estás loquita chiquitica Si no bailas la pachanga Brinca que brinca de lado a lado La tubore le toca este tumbao Brinca que brinca de lado a lado La tubore le toca este tumbao Brinca que brinca de lado a lado La tubore le toca este tumbao Brinca que brinca de lado a lado La tubore le toca este tumbao Brinca que brinca de lado a lado Pone el tumbao Bona el tumbao De lado a lado Bona el tumbao Bona el tumbao ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiene avalado! ¡Tiene tumbado! ¡Tiene avalado! ¡Tiene tumbado!